Hey bros, que onda, como estan? Espero que bien Hoy toca recalentado de nuestro primer video que subimos al canal Que por su seguridad, oído, vista y salud mental Por favor no vayan a verlo Ey, 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 a donde vas? Bueno, si ya lo viste o tal vez no, déjate explico En ese video hicimos una pasta fresca Pero como yo iba empezando a estudiar como que no me salio tan bien Pero ya he mejorado mis skills italianas Entonces eso va a cambiar el día de hoy Por eso haré de nuevo la pasta fresca Y obviamente les voy a enseñar como hacerla Chequen, por aquí ya tengo 200 gramos de harina de trigo La normal, tamizada para evitar los fucking grumos Y voy a hacer un hueco aquí en el medio Ahora voy a agregar dos huevos y una yema Vamos a comenzar a batir esto Me estoy apegando lo más que pueda a la pasta tradicional Por eso es que agregué aparte de dos huevos una yema Para que la masa se hiciera más amarilla Por ejemplo, hay otras pastas que llevan puras yemas Y por eso se hacen masas súper amarillas Pero pues yo no sé hacerlas Me estoy avanzando en la que yo sé hacer para pues no regarla Obviamente no es la de Lidia Cristoni Que quien es ella Es una de las masters para hacer pasta auténtica italiana Es una de las mentoras del chef italiano Massimo Bottura Que es uno de los mejores chefs del mundo De hecho tiene un episodio en la serie Chef's Table Está increíble, búscalo en Netflix La verdad es que te enseña mucho Seguimos batiendo aquí agregándole un poquito de harina Y ya cuando esté así es momento de meter la mano Más bien los deditos Con mucha rapidez para que no se nos vaya a hacer un mugrero Y se nos vaya a desparramar todo el huevo Vamos a mezclar todo esto Y a traernos los restos que se vayan saliendo No queremos desperdiciar nada Ahora aquí por ejemplo lo que yo hago es traerme una de estas espátulas Para raspar todo lo que pueda Todos los sobrantes, toda la harina que se quedó pegada Y así seguimos mezclando con mucha fuerza Integramos todo muy bien Como ven ya va tomando un color mucho más amarillo Eso es por la yema extra que le pusimos Si no con los dos huevos hubiera quedado un poco menos amarilla Si hubiera visto esta blancosa Pueden hacer este truco para quitarse los restos de la harina de las manos Y así volver a integrarlo Aquí por ejemplo vamos a estirar Después volvemos a amasar Estiramos y amasamos Y así para que la masa se vaya haciendo más flexible Y más suavecita Y se haga más homogénea Ya ven como quedó la masa Bien homogénea Bien, bien amasada Hay que pasarla Muy importante dejarla reposar Aquí en un tazoncito Y también es muy importante Cubrirla con un pedazo de plástico O con una bolsa Porque si no se le puede hacer una costra encima Y se nos va a hacer dura Vamos a dejar aquí unos 30 minutos Bien, en lo que descansa nuestra masa de ser amasada Vámonos a la ya favorita sección mexicana De lo que no sabios de México La pasta en México Hacerla casera de canfetuchini Dejarla secar No es tan común sinceramente Pero si tiene mucho impacto En la cocina mexicana Ya que desde niños Nos dan de comer De que la sopita de fideos La sopita de letras Pero básicamente Es tomate y cebolla Licuados con un cubito de caldo de pollo Si, el cubito de caldo de pollo radioactivo ese Que ni sabemos que es lo que traen Es muy clásico aquí Pero básicamente es eso Una sopa muy caldosa Aquí es vale Entre más cocido esté el fideo Mucho mejor Es por eso que también se le conoce como sopa guada Así es Aquí no aplica el término de cocción al dente Pero si tenemos el fideo seco Que igual no está al dente Pero si no tiene el exceso de caldo Lo más clásico Es que vayan taco Con un poquito de queso fresco Y cebollita Es lo como de cantina Y por cierto Estaría bueno por una receta Suena bien Aquí en México La pasta se empezó a utilizar mucho Durante la época del porfiriato Por las influencias europeas Porque ya les he mencionado Aquí en el video Que la pasta viene de Italia Ojo Viene y es representativa de Italia Pero su origen es de China Es una técnica inventada de ellos Para hacer sus fideos De mijo Micho No sé cómo se pronuncia En sí es un tipo de cereal molido Mezclado con algo de agua Que lo utilizan para el ramen Pero a Italia Llegó gracias a Marco Polo En uno de sus viajes Que hizo a China Llevó la técnica a Italia Pero ahora usando el trigo Y los huevos De ahí se fueron inventando Más tipos de pasta Incluso más de 10 aproximadamente De hecho ¿Sabían que hay una organización Internacional de la pasta? Sí Cuando ya me enteré Me quedé así como que What? ¿Qué hacen o qué? Lo que ellos hacen Es promover el consumo de la pasta Por su valor nutritivo Que no sé cuánto te vas a nutrir Con esta pasta Pero créeme Que va a estar muy buena Ok guachen Gracias a que dejamos reposar Nuestra masita Está súper suave Y flexible Entonces prepárense Un área bien despejada Y lisa Porque vamos a espolvorear Tantita harina Y vamos a formar Como un rectángulo Pero aún así Yo lo voy a cortar a la mitad Porque si no Se va a hacer muy larga Y el punto es trabajar Lo más cómodamente posible Para que nos salga bien una pasta Tenemos nuestro rectángulo Y vamos a ir estirándolo Uno abajo Uno arriba Uno abajo Y uno arriba Así se la llevan Despacito Porque luego Si lo hacen muy rápido Y desesperado Se empieza a distorsionar Toda la pasta Queda muy despareja Luego queda el grosor Uno más arriba Que otro O sea está muy mal Entonces con paciencia Uno arriba Uno abajo Uno abajo Uno arriba Ok Vamos tú puedes Sonríe Sonríe No olviden despegarla Para eso le pusimos harina Si se va haciendo muy larga Pues la pueden cortar a la mitad Y siguen estirando Que si se la llevan Ahora sí Miren como me quedó delgadita Son como dos milímetros Así de chiquita Porque al cocerse Se va a inflar un poco Y no queremos que esté toda brusca Ok Entonces esta está muy larga Obviamente Lo voy a cortar a la mitad Y ahora sí hay que darle La forma de fetuchini La vamos a quitar esta parte Que es como redondeada Queremos que quede Lo más simétrica posible Y vamos a doblarla Debe ser como unos Treinta centímetros de largo Vamos a doblarla a la mitad Y en cada doblez Hay que agregarle Tantita harina Para que no se nos pegue Ya le agregamos más harina Doblamos otra vez Un poquito más de harina Doblamos otra vez Así está bien Ahora aquí sigue cortarla Con un cuchillo bien filoso Yo primero lo que hago Es quitarle esta parte Y lo que vamos a hacer Es deslizar Ok Nunca apachurrar Porque se van a unir Todos estos pliegues Y pues no se van a poder despegar Ok De este grosor Son como uno Como un centímetro Más o menos Deslizando con mucho cuidado Es importante que no lo quieran Hacer tan delgadito O sea debe ser Más mínimo Esta anchura de un centímetro Porque luego también Se les pueden pegar los pliegues Y ya no lo van a poder despegar Por eso también le agregamos Un poquito de harina En cada doblez Para que nos saliera Lo más perfecto posible Y no tengamos un problema Al momento de desenvolverlo Y así seguimos Hasta que nos quede así Y vamos a ir desenvolviéndolos Como ven no batallamos nada Los vamos dejando de este lado Le pueden poner poquita harina Y los mezclan Para que no se vayan a pegar entre sí Y los pueden dejar ahí O para que se medio sequen Un poco Sin batallar Vamos a conseguir dos vasos Que sean lo suficientemente largos Y para ayudarles Yo les voy a poner estos ramiquín Vamos a colocarlos aquí Encima de los vasos Los separamos tantito Y como soporte Pueden conseguir Una de esas brochetas de madera Pero pues como yo no tengo Voy a agregar la chaira Este que uso para afilar el cuchillo Y ya nada más queda Colocarlos de esta manera Para que se medio sequen A lo que ustedes preparan El agua, la salsa Es una idea Bien por acá ya tengo agua hirviendo Y mientras barnice unos chiles Con algo de aceite Para hacer obviamente La salsa de poblano Que es por lo que muchos vinieron aquí El aceite nada más Es para que se tatemen más rápido A fuego directo Y vamos a esperar A que se tatemen chido Y que se suavicen un poco Bien el agua ya está hirviendo Y en este punto Es donde le voy a agregar sal Solo sal Ok esto es muy importante Y agregársela Cuando ya esté hirviendo Porque si la agregan desde antes Va a tardar más En llegar a que hierva O agullición Entonces ya la dejamos ahí Miren los chiles como están Súper suaves Y ya bien tatemados Entonces ya se las saben Lo pueden pasar a una bolsa de plástico Y dejarlo ahí Para que suben por unos 10 minutos Pero aquí como no contaminamos Los voy a llevar al congelador Por 10 minutos Para que suben Ahora si toca cocer nuestra pasta Pero como es pasta fresca Solo va a estar 2 minutos Ok Entonces vamos a agregarla Vamos a dejarla aquí 2 minutos Para que nos quede al dente Que no es que esté cruda Simplemente es que esté firme Y esté el término de cocción Correcto de una pasta De hecho si ustedes dejan Muy gruesa su pasta Cuando la cozan Va a quedar muy tosca Y gruesa Y se va a sentir muy feo al comer Entonces es importante Que espesor sea de 2 milímetros Bien Y ya que la pasta estuvo 2 minutos Vamos a escurrirla Yo por eso tengo aquí abajo Otro bowl Para que recoja el agua Excedente Y muy importante No vayan a tirar el agua Donde están cociendo su pasta Ok Esto es muy importante Para la salsa Entonces yo para que le dé Un poco más de sabor Voy a agregarle tantita mantequilla Y un poquito más de sal Voy a mezclar todo esto Ahí está Así Nada más para que vaya Agarrando saborcito Ok Ahora si Al chile poblano Le quité las semillas Y la piel quemadita Lo voy a aventar ahí a la licuadora Con medio manojo de cilantro Con 100 gramos de queso crema Y 125 gramos de crema ácida Para que esto se licue bien Le voy a agregar tantita agua De la cocción de la pasta Por eso les dije que la guardaran Y sal obviamente Para potenciar el sabor Ahora si Máxima potencia Ahora ya tengo otro sartén acá Bien caliente Bueno no tan caliente Con un poquito de mantequilla A fuego bien bajito Ok Vamos a agregar Todo lo que licuamos Por primera vez no te explota Si lo siento Es que eso es lo importante Que el fuego esté bien bajito Porque si no Si está muy alto Y empieza a hervir muy rápido La crema se nos puede cortar Ok Hay que llevarlo Despacito 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 Que vaya subiendo Y si ven que le falta Un poquito de agua Para que esté más líquida Le agregan más caldito De la cocción de la pasta Ok No caldo de pollo Vamos a dejarla aquí Como por unos 5 minutitos Al que se espese Miren esta belleza De salsa poblana Dios Estoy encantada Estoy encantada Ahora si ya nada más Queda agregarle el espagueti Bueno al pettuccini Vamos a deshacerlo Porque al parecer Se puso bien duro Cos Que opina Vamos Vamos comiendo 8 horas No pero neta Si que se ve muy bueno Ok Se ve muy 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 bueno Y se va a ver más bueno Con lo que lo vamos a montar Ok Así que Ahora si Que decimos aquí A montar Vamos a ver más Ahora si acabamos de montar chicos Y como siempre hay que pasar A probar a alguien en esta cuarentena Y quien más Joss Mi compañero de cuarentena ¿Listo Joss? Fino 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 8 horas Sin haber comido chicos Pero aquí está La recompensa Conclusiones Yo soy fan del espagueti verde No conozco a alguien Que no sea fan del espagueti verde Yo creo que es de los mejores Esto no es espagueti Esto es pasta Es fettuccini El corte Más fettuccini No sé si sea por los toques extra Que vi que Y se le metió Y que seguramente Ustedes también lo vieron Pero Wow Oye Ya para irnos Síganme en todas mis redes sociales En Facebook Instagram Twitter Suscríbete TikTok Espero de verdad Que se te haya antojado Esta receta Y lo más importante Que la hagas Si es así Etiquétame Ya sabes que cualquier duda Comentario Crítica Que sea para nutrir Esta comunidad de chefs En proceso Para eso abajo están los comentarios Hasta aquí el video de hoy Hasta la próxima Chef Chau Miren Miren Síganme en Ontario Fформar